...épica de ciencia ficción con una sólida base 4X. Para crear una experiencia de juego de estrategia narrativa única, tus decisiones y acciones van a dar forma a la galaxia que te rodea y cada alianza y crisis que sufres o provocas deja su huella. Si decides invadir y destrozar un planetica, puede ser que ese planeta tenga una herramienta necesaria e indispensable para tu evolución, pero como lo destruiste y es un trombolo, no es cierto, no en ese orden, pero como lo hiciste una toma de decisión no muy buena, estratégicamente hablando, te quedaste sin eso y ahora tienes que tratar de evolucionar sin eso. Entonces, cosas así, ¿no? Me imagino. No sé, no lo he jugado, ya lo vamos a jugar. Es nuevo. El ayuntamiento. Como director de la flota Zeus Link, usted controla todos los aspectos de Zeus Link y toma decisiones críticas en su consejo. Ok. El grupo de subordinanos y asesores más cercanos, ellos te informarán de nuevos desarrollos en la galaxia, harán su parte para resolver las numerosas crisis e incidentes que tendrás que resolver de una forma u otra. Espero que tenga tutorial porque se ve bastante extenso el juego y con muchos botones y yo tengo un poco aquí, soy un poco lenta aquí en el... con las interfaces. Comenzarás solo una experiencia, pero escasa flota expedicionaria y necesitarás desarrollar rápidamente una economía que funcione para mantener la expedición en marcha. Después de todo, serás abastecido desde casa por un tiempo limitado. O sea, básicamente seguimos chupando los recursos a la tierra mientras los amiguitos que van a expedicionar nos traen nuevos recursos para atra... Ok, 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 got it. Diplomacia en una galaxia desgarrada. La galaxia Pegasus está llena de facciones independientes con sus propios rencores, rivalidades y alianzas frágiles. Por lo que deberás navegar este panorama diplomático con cuidado para tener éxito. Eso implica hacer tratos y tratados dinámicos en el sistema diplomático, así como tomar decisiones difíciles en el diálogo. Después de todo, eres un recién llegado desconfiado y despreciado en esta galaxia, como siempre, ¿no? Con tiempo limitado y grandes expectativas por cumplir. O sea, estamos llegando nuevos, no nos conoce nadie. Somos, somos, ¿sabes? ¿Qué es eso? ¿Quieren hacernos creer? ¡Mira por mi papacho! ¡Eh, papacho, espérate, Paco! Muchísimas gracias, Rubens, por ganarle la suscripción a Paco. ¡Gracias! ¡Muchas, muchas gracias, gente! Ok, la pregunta del millón. ¿Corren mi patata? Vamos a ver. Requerimientos mínimos. De hecho, me gusta más leerlos por acá. Requerimientos mínimos. Windows 7 o mejor. Procesador de cuarta generación Intel. Core i5 2.5 GHz. O AMD FX. 8,350 de 4.0 GHz. O mejor. 8 GB de RAM. Gráficos AMD. 7,970. O NVIDIA 770 o mejor. DirectX versión 11. 5 GB de espacio disponible. Y tarjeta de sonido. Ok, amiguitis. Vamos a ver el tráiler. Porque mucho bla, bla, bla. Creo que ya los estoy aburriendo. Así que menos bla, bla, bla. Y más ver tráileres. Y jueguito. Courage. And will. Politicians spin those two words. As if they'd solve anything in war. They are right in that it's all the common soldier has to give. But the rest. Is up to you and me. Director. We will lead our fleets from battle to battle. With every choice. Deciding the life and death of that common soldier. We will explore. Build. And exploit. Because we need power. Production. And industry. As courage matters very little. With no guns to back it up. We will gather the greatest minds of mankind. To take us to unimaginable heights of technology. All this will create us enemies. But there may be friends too. If we play our cards right. Not everyone is satisfied with the old order of the Pegasus Galaxy. And we are well on the way to becoming the new one. So by the earth. And everything our species has ever done. We have the courage. And we have the will. We love the music. Okay. Okay. Se viene este año. Sale este año. Oh, mira. ¿Saben quién es este? Es Alas. Ahí está Alas. Hay dinosaurios. Le gustará. Seguramente. Okay. Recuerden que este juego tiene una demo. Totalmente descargable y jugable. Le pueden dar aquí. Así que let's do this, my friends. Biblioteca. Pegasus. Expedition. Ay, no. ¿Qué pasó? Oh, amigos. Okay, ya va. Estoy teniendo problemas para esto. Dame un segundo. Fallos técnicos. Se está actualizando, dice. A ver, déjenme ver. Déjenme ver por qué pasó esto. Okay, ya va. Wait a second. Déjenme borrarlo, instalarlo rapidito. Está curioso esto. Está bajando. Wow. Es Alas, man. Bueno, no me está dejando abrir lo normal. Voy a bajarme la demo. A ver. Está curioso esto. No sé qué está. Seguramente es problema mío. A ver. Igual, déjenme revisar algo. Dígame, señor. Gracias. Déjenme revisar algo. Capaz si me escribieron algún paso adicional y en de aquí me me anden. Un segundito. Vamos a poner la musiquita. Mientras tanto arreglo esto. Ah, ya vi por qué. Soy un memazo. Ya vi por qué. Ya vi por qué. A ver. Ya, se me había olvidado poner un código. I'm sorry. I'm sorry. Fue totalmente mi error. Fue totalmente mi error. Ya se está volviendo a descargar esto rapidito. No tardo nada. Uy, el chat está en modo sub o qué. Wow. Todos con sub. Qué bonitos. Ay, qué bonito se ve el chat. Qué lindo. Mil gracias a todos los que regalaron una sub. Se suscribieron y apoyan mes a mes con la suscripción. Muchas gracias, de verdad. Saben que esto para mí es mi trabajo de tiempo completo. Y cada pequeño detalle que ustedes hacen me sube un montón el ánimo y me apoyan un montón. En serio. No importa si se suscriben tier 1, con Prime, tier 2, tier 3. Esa es la buena. Yo, como unos 8 años, 7 años más o menos. Creo que son 7 años con Partner. 8 o 9. Como 8 o 9 años más o menos haciendo stream. Bastante tiempo. Ya estoy viejita. Vamos, amigos. ¡Asa descarga! Pues sí. Cada vez que mientras más gente se suscribe y apoya el canal, alargan la vida de este stream. Porque, pues, de esto vivo, amigos. Muchísimas gracias, Ruben, por regalarle el sub. ¡Acomi, Josh! ¡Amas amida! ¡Gracias, gente! Ya casi vamos a jugar, amigos. Ya casi, ya casi. Ya se descargó. Ahora sí va a funcionar. Porque estoy toda tonta. I'm sorry. ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gomen, gomen! A ver, ahora sí. Regresamos al juego. Sorry. Fue mi error, fue mi error. Se me olvidó colocar allí un código. Y jeje. O sea, lo había descargado, pero no lo había descargado. Muchas cosas sucedieron. ¡Baja, bajar! Pero necesito varias cositas. Dos sneakers y dos M&M, porfa. Y un sprite. ¿Te sientes desde hace mucho? ¡Nice! Bastante. Dos sneakers, dos M&M y un sprite. ¡Baja! ¡Toma! 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 ¡Apúrate! Bueno. ¡Ja, ja! Ok, amigos. A ver, settings. No tenemos cambio de idioma. Solamente está en inglés. Que no cunda el cúnico Voy a expandir Mi territorio hasta los confines del espacio Me encanta el soundtrack, man Que hermoso soundtrack A ver, new game Está muy alto el juego Le bajamos un poquito aquí En 2262 La humanidad está en guerra Una gran... No, no, no Ok, es que necesito procesar Ustedes se entienden de inglés, ¿verdad? Entonces lean La expedición Pegasus estaba tratando de llegar a él La... Ah, man, es que... Me gusta más cuando yo le doy click y paso Pero está bien Un poder local gigante El imperio No alcanzo a leer I'm sorry I'm sorry La expedición fue victoriosa Pero terminó destruyendo toda la colonia Taman Ok, bienvenidos a la expedición Pegasus Director Ok, esta es una demo del juego Vamos a tener un pequeño skip Para adelantar parte de la historia Ok Ok, él es el admiral Me gusta, está guapo Está guapo Cuatro días después de Anaba El planeta Estaba aún burning Pero las consecuencias Estaban lentamente Estaban claras Estaban desesperados Para lograr al menos algo Y rápido Y rápido Así que cuando finalmente nos quedamos aquí Nos fuimos con fuerza Y muy pequeña Patiencia No fue una verdadera sorpresa donde nos ayudó Lo voy a leer y les hago un resumen ¿Va? El imperio Tamanino Era la pinnacle de la civilización en la galaxia Pegasus Y nos llevó menos de un año para poner un fin a eso Para nosotros Este lugar es solo un modo de lograr un fin Pero todavía va Pero para hacerlo permanente Necesitamos comenzar a cerrar a las personas aquí Y para eso Necesitamos mundos adaptables Ok, estuvieron en guerra por un año En contra de una emperatriz Esa emperatriz obviamente A raíz de la guerra Ellos dicen que tuvieron suerte Fue un milagro O sea, de pura suerte ganaron esa guerra Y obtuvieron lo que necesitaban obtener Pero ahora ya no necesitan Ningún tipo de milagros o suerte Necesitan estrategia Necesitan gente que explore Necesitan tener el poder suficiente Como para poder abarcar un espacio en la galaxia Entonces dice La emperatriz Ethan Solick se ha ido Y con ella la mayoría de la flota de Tamanin Anabat Nada en la superficie de la órbita de Anabat Ha sobrevivido El planeta explotó Correcto Y eliminamos a la... O sea, matamos a la emperatriz Que se suponía que deberíamos capturar O sea, es como un pequeño Y una pequeña parte de nuestra fuerza Que estaba allí También porque estaba demasiado cerca del planeta Entonces, ¿qué demonios sucedió allí? Nadie me dijo Que íbamos a hacer esa clase de cosas No estaba del todo planeado Sabíamos que los sistemas de escudos Que provenían del core del planeta Y los... Como que los... Sobrepasaron los límites de los escudos Estábamos tratando de disminuir los shields En la infraestructura El resto fue una completa sorpresa Ok Entonces, cualquiera podría decir Que fue un accidente demasiado Como mucha suerte, ¿no? De esto Debería siempre y cuando No tengas una cuenta vinculada O sea, si tienes como cuentas anónimas ahí Debería Pero realmente poco Poco importa eso ahora Esta guerra Son cosas que suelen suceder Oh, me gusta que se mueva esto Oh, los ojos de los personajes se mueven Con el que está hablando Man, ¿ustedes no están viendo este que estoy tapando yo? Me voy a poner acá Pero me recuerda a alguien Nada más que le falta barba Y está enojado siempre Hola, Dan Bueno, sí Podemos ocupar el planeta O Destru... O volar en pedazos el planeta Doctor Lawrence Ah... Que fue lo que hicimos más tarde Ah... Tenemos cosas aquí sin precedentes Y... Ok A ver, este Evan Lodge Ah... Que la situación en el Imperio Se está desarrollando rápidamente En los días recientes No tenemos nada claro Eh... Inheritor de Tron O sea, como algo del Tron O algo así ¿Cuál es la solución Con el sistema de Anabad? Ah... No hay nada Que quede Que sea funcional La asociación en crisis No puede ser buena Para los efectos de guerra Bueno, una gran parte del planeta Se detonó a sí mismo Así que... Una vez que Sobrecarguemos los shields del planeta No voy a ir en detalles Pero es bastante feo Tú sabes Los restos Flotantes Todo alrededor Anabad Uno Se ha ido Para un bien Desafortunadamente Algunos de los otros planetas Apoyaban Los Miner Outpost Pero Anabad El sistema de Anabad Claramente Ha perdido su significado Ok La cadena de comando Se ha centralizado Alrededor de la Emperatriz Entonces sin ella Ellos se ven como que O sea, están perdiendo la cabeza No, el de la boina Es hombre Todos son... Creo que es hombre No estoy segura No, creo que es hombre Creo que todos son hombres Son pectorales Dale a ellos los rumores Más que los tres Que aflaman el trono Ok Una especie de formación O sea, han como formado Algún tipo de armada Por los momentos Se ve que no Consideran Tener ningún problema Por el ser el número uno Realmente Después de Están Atrás de Anabad Se ve un poco O sea, como que Insulta un poco eso Un Kinder bueno de extra ¿Lobre a Sacra? Ay, bueno No importa Agüita No, no, no No, no Ya está Hola ¿Cómo estás, manito? Entonces ¿Qué ahora? ¿Qué sucederá ahora? ¿Lo que va a suceder Dentro del imperio de Tamanid? Por el segundo En el comando Ok Ok, vamos a skippear esto Ok, nuestros esfuerzos Yay Me trajeron Snickers Bueno, estos enviemes Cada vez están más Ok Nuestros esfuerzos De establecer Algún tipo De infraestructura En el sistema Estelar De Chioka Necesita su atención No podemos Tener Muchos chances Por favor Míralo Ok Una vez que La construcción Ok Esto es Construir La vista De construcción Planetaria Ok Cliquea En las cartas O el planeta O la luna Para abrir La construcción Del sistema Planetario Ok Utiliza el mouse Para ir hacia O sea Como darle zoom O quitarle el zoom Además También puedes ver Las estructuras Planetarias En los sistemas Estelares Ok De otras facciones Ok Command beacon Ok Este es el beacon Tenemos una luna Acá Crear un outpost Ok Podemos crear Founding Clique en Outpost guard Para crear Un nuevo outpost Cada outpost Tiene diferentes Tipos de estructuras Y esto Se muestran Los diferentes Íconos Que corresponden A la carta Ah ok O sea Si construimos Este tiene Dos laboratorios Y una planta De poder Este tiene Una flota Un shipyard Y un power plant Y este es Civilizante Ok Ah ¿Cuál será bueno? Laboratorio Research Esto es para crecer La populación Esto es Extrae minerales Ok Militar Es Igual será bueno Vamos a crear Esta Ok Puedes ver Cuantos turnos Tomará Para finalizar La construcción De las estructuras Viendo el número Ok Un turno Dos turnos Tres turnos Vamos a crear Un gobernante Para upgradear O sea ¿Quién es el que va a gobernar allí? Puesto de las unidades Mineral Runner Earth Aquí hay un oficial Para Para contratar Cada oficial Tiene trades Y afecta A todo el sistema Una vez que están Contratados Ok O sea No impacta No No Vamos a poner a esta nena. Ok, construir una estructura. Vamos a crear... La flota. Pero voy a tener dos de defensa. Misiles. Vamos a poner un Shipyard. Ya tenemos un Settlement. Un Power Plant. Un Civil Aquarius Shipyard. Laboratorio. Sled Base. Vamos a ver ahí. ¿Será que tengo que llenar todo? No creo, sí. Si le doy a Auto Build. ¿Qué hace? No Minerals. Población Humana. Es Volcánico. Tiene Ruinas Aliens. Atmósfera Tóxica. Hostile Wildfire. Esto estaría bueno, pero para... Dice que tiene minerales bien chéveres. Tiene radiación. ¿Y cómo? Geológicamente inestable. No se puede construir. Ok, esto dice que no tiene minerales. Minerales. Tiene un campo electromagnético inestable. Ok, salir o entrar en un sistema. Combate con diferentes flotas. Ok. Ok, esto tiene un montón de información. Ya, ya les estoy cobrando impuestos. A ver. En la flota, en los conflictos. A ver. Ok. Pon aquí en automático si quieres que rápidamente la computadora resuelva los conflictos sin tú como que meter mano. Las estrategias son elegidas por un montón de estrategias. Aquí para iniciar la resolución de conflictos. Ok. Ok. Las estrategias de combate. Frontal assault. Haunting. Show. Ok. 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 O puedo adelantarlo. O se están pegando. Capturando el sistema. La flota que gana un conflicto cuando están atacando neutraliza el sistema. Y puede ser capturado. Si el sistema. Ok. Por un turno. Lo que significa que la facción puede construir en ese sistema. Cuando la facción controla un sistema. Un garrison gris. En la flota. Será formado para defenderlo. Esas flotas no se pueden mover. Y no pueden participar en las batallas. Y el sistema ya tiene tres flotas regulares defendiéndolo. Puedes controlar la cámara. Puedo controlar la cámara. Ok. Ok. Este es el sistema. ¿No tenía o no? Vamos a salir aquí del sistema. Ya va. Entonces todo esto es mío. Ah, mira. Aquí está Anaba. Es explotón. No te han explotado. Aquí dice... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí está lo que estaba construyendo. ¿No? Ok, a ver. No me dejan. No se puede construir ahí. Ok. Ya no me dejan construir. No me dejan. No me dejan. No me dejan. Ok. Ok. Aparentemente están pasando cosas acá en Anaba. Selecciona y mueve las flotas. Ok. Puedes seleccionar las flotas clickeándola en este icon en el mapa. Ok. Si la carta está abajo, presiona Control para seleccionar todas las flotas presentes y Shift para agregar o remover de tu selección. Puedes mover y seleccionar las flotas alrededor de los lanes. Expandiendo la flota. Ok. Estas son las unidades de tu flota y tienen una condición. Que si está en el sistema provee unidades de construcción. Entonces puedes crear nuevas unidades. Ok. El equipo de tu flota... Ok. No tengo nada porque pues... Este es tu flagship. Ok. Lo puedo... No, no tengo nada de aquí. Mis flotas son... Estas. Estas de acá. Sales link. Renombrar. Otter... Uno. Vamos, dale. Luego me vendes un planeta para crear un planeta furro. Va, 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 va. Te lo vendo. Vara, 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 vara. Ah, ok. Que se va a pelear mi flota con la de ellos. Ok. Vamos a ponerlo en automático a ver qué pasa. Uy, Dios mío. Me mataron, amigos. Oh, oh. No, pues. Señor. El concilio de la tierra. Ha sido sumoneado. Ok. Me explotaron. Ha sido muy poderoso. Los líderes militares de todas las tres flotas presentes. Ok. Bienvenidos, queridos colegas. Los llamamos para decidir... ...qué hacer con los restos del Imperio Tamani. Hemos estado en guerra por meses. ¿Qué es lo que exactamente decidieron? Tenemos algunos desarrollos internos en el Imperio. El Admiral Arak está peleando con la flota de Zeus alrededor de Anabá. Pero el resto del Imperio ahora oficialmente colapsó en una guerra civil. Y esto lo va a hacer más fácil para nosotros, ¿no? Bueno. Tenemos algunas señales de que el resto ahora... ...en facto es independiente. Y no se siente en una guerra contra nosotros. Aparte, el Admiral Arak... ...no se considera que está en guerra con nosotros. Bueno, la resistencia de Arak... ...va a permanecer stiff. Es como, no sé... ...como quieta, ¿no? Por ahora. Mejor los tomamos uno por uno. No queremos hacer la paz con el resto. Sería más fácil si interpretamos la situación similarmente. Entonces... Nuestra guerra es con Solic y sus aliados. No con toda la civilización de Tamani. Bueno, estoy de acuerdo. Tiene sentido. Igual, pienso... ...que deberíamos tomar la mayor parte del Imperio. Mientras esté, como... ...corriendo, ¿sabes? Entonces vamos a cambiar nuestra interpretación oficial... ...cuando sea el momento. Correcto. Nadie nos está deteniendo... ...de que salgan nuevos hostiles... ...en algún punto más tarde. Por ahora vamos a... ...vamos a aceptar... ...este... ...su estancia. Entonces vamos a reconocerlos como neutralidad. Como neutrales. Ok, tenemos un... ...bastante extenso mapa aquí de... ...research. De tecnologías. Tenemos un radar. Infraestructuras orbitales. Esto nos permite crecer la... ...ah... ...esco... 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 Espera No me quiero gastar todo Ya Vamos con calma Vamos con calmita aquí A ver Esto incrementa La producción de los shipyards Eficiencia en la producción Y los trabajadores pueden Trabajar Con eficiencia Ok La colonia Creo que es uno a la vez Procesado Avanzado de minerales Diplomacia Self repair Puedes bichar los tres Ah pero esto se van a tardar tres Tornos Trabajadores Pueden trabajar Trabajadores 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 Vamos a ver si me deja ahí Vamos a terminar de tornar a ver qué pasa Ahora es que no estoy entendiendo No estoy segura, sí Vamos a ver si podemos Pero me parece extraño que dice dos Dos lotas Admiral Se ve como que la contraofensiva Está yendo Se está acabando No, creo que ellos no tenían ningún tipo de oportunidad Personalmente Soy devoto De Empresas Sonic Pero aparentemente el rango de las tropas Está empezando A perder como La fe, ¿no? Aunque se estén debilitando No necesariamente Eso sucederá pronto Entonces deberíamos mantenernos a la ofensiva Yo creo Aún con las deserciones Harak tiene los suficientes recursos para Mantenerse sin problemas por largo periodo de tiempo A menos De algunas decisiones Inapropiadas Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Matar al chico? ¿O Tomar a su capitán? Al menos así podríamos probar a todos Que su resistencia Está acabada Prefiero la Otra opción Es difícil Ser diplomático Cuando Cuando estás consciente De las Como de los asesinatos de tus enemigos No le estaba sugiriendo Estaba diciendo Que es lo que deberíamos hacer Desde que los líderes de Tamanin Tienen mucho interés En continuar la Guerra de Solic Bien Bien, entonces Nos vamos al sistema Onuar Terminando todo No deberíamos tomar mucho esfuerzo Hola, hola Cree ¿Cómo andas? A ver Déjenme ver ¿Cómo es el show acá? No puedo construir ahí Ok, tengo minerales Acá Entonces Debería agarrar Las Cuestiones Ok, creo que ya estoy entendiendo Ok No se puede O sea Me imagino que con la tecnología Que uno va Aprendiendo Algunos planetas Serán más Worthed Habitarlos Correcto Entonces En cada uno de estos Me imagino que debería tener Aquí hay una Industrial Industrial Power También Es que estoy construyendo Dependiendo del planeta Pero creo que no puse Ningún military Creo que puse demasiados Industriales Y ningún Militario Industriales Industriales Sí Sí Industrial Se completaron las cosas Perdiste el control Del sistema Pokare Dice que la gobernante subió de nivel ¿Un tab? ¿Cómo veo el nivel de mi gobernante? ¿Será esto? Tengo 8 admirales 2 y 9 gobiernos Un operativo Especial Fuerza espacial Es demasiado caliente Lo que si no entiendo es Por ejemplo ¿Puedo explorar esto? Ah, y si yo quiero atacar esto, por ejemplo No me deja Un operativo Un operativo para escotearlos O sea, básicamente esto es lo que estamos atacando Correcto Lo que pasa es que Tiene demasiadas cositas Y es un poquito complicado de entender Pero... Pero... I'm trying my best Ok... Esta es nuestra flota Correcto Esto de acá Esto de acá ¿Pero cómo hago para tener como más flotas? Tres... Tres... Que no... No me deja No me deja No me deja Eso, cuando le doy Me imagino que Me verá esto Ok, ok, ya va Customizar los equipos A ver Incrementa el daño Y el daño, reducción Incrementa el daño Y daño a todas las unidades Incrementa el daño a todas las unidades De artillería en 10 Slagship Los que tengo son Cruiser Vamos a poner esto ¿Cómo se si tengo flagship? No tengo ¿Qué es un flagship? No puedo ponerle más barquitos A esto ¿Qué pasó con Kray? Todo bien Todo dentro Oh my gosh En serio Les dio Porno Ok, entonces ¿Cómo hago para llevarme Esta flota? A otro lugar O sea, porque yo lo que quiero O sea, me están atacando Este Nebula es una flota de Nebula De otra facción No puede ver su composición Ok, puedo esconder mi flota En la Nebula Y no me la puedo Ah, qué interesante Crazy Ok, todavía soy diplomata Diplomata Lo que no entiendo es No me deja hacer nada De esto Tengo otros acá Porque son las cosas Que ya explore Ya, ya, ya Estoy entendiendo Ok, ok, ok Claro Tengo que Tengo que investigar Sistemas de defensa Y aquí puedo construir Más cosas Supongo No tiene suficientes recursos Que no se leo No hay No hay Ah No tengo recursos Vamos a terminar el turno ¿Qué hace? ¿Ve? ¿Cómo hace? Ya tiene dos ¿Dónde pongo modo fácil? Pero la flota de este man Está chiquito ¿Ves? O sea Dice nivel 1, nivel 2, nivel 2 ¿Cómo sus flotas están? Me están quitando todos los carreteros de auxilio Estamos en una situación donde ambos sistemas Estamos en el clan Malekka Fighters Están resistiendo nuestra ocupación con la guerrilla Podemos ver el porqué Deberíamos responder de alguna forma Intenta contactarlos para ver si podemos negociar con él O que los llevaré a la tabla de negociaciones Ok, ok Ok, esto se va a tardar algo Iniciar Diplomacia Ok, acciones de diplomacia Sistemas de training Approach Ok Tratado de paz Ofrecemos ¿Qué tenemos de sobra? Resources Minerales Tengo de sobra Son friendless Pacto de no agresión Por 10 turnos ¿Qué tenemos de sobra? Un poquito de estos parece ¿No? Apuesto ya era mío Ya no sé, men Porque me están atacando a todo Ya me perdí Vamos a ver Aceptaron la proposición Pero No veo ¿Cuáles son los que me están atacando? No No, porque eso es como Los enemigos de los amarillitos son Ya va ahí, decía Son Daras Y Hobsof Y no O sea, estos de acá Si les ofrezco a Sosa Me acaban con el universo Man No Espérate Ok Estoy haciendo tratados acá Para que Mis compañeros aquí No se pongan violentos ¿El gobernador de aquí se murió? ¿Qué? Ah, es que perdimos el control De esta Oh my Ok Tenemos un research De automatización Acá A ver No Reducción Blackpool Ok Esto dice El gobernador Nina Alcanzó Nivel 3 Man Es que Nina Nina Está aquí Bien En pipí Nina Oh my Gosh Chill Nina Chill Overplant Conroom Complete Ok Ya se me están creando Todas mis research Por acá Vamos a abrir aquí El mapita No tengo producción De esto ¿Cómo produzco energía? ¿Cómo Coma? Ya 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 Ok A ver Aquí no puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Solamente tengo que pasar los turnos Y ya Porque ¿Será? Tengo que esperar los resources Pulo ¿Qué? ¿Qué? Se están poniendo violentos Man Se están poniendo bien violentos Total de unidades Esto tiene 93 ¿Cómo hago para que este Le declare a este la guerra? A ver A ver Espera Le queda una carta para elegir a un oficial Ok Todos son iguales Pero ahí aquí no No Pero ahí no Ah, OP, OP, acá Tiene varios recursos acá Ah, y este, ¿por qué no me deja customizar? No tengo recursos Ah, bueno Ok, de ahí, o sea, no No, o sea, lo que no entiendo es Este es mi coso, ¿verdad? ¿Por qué en estos no puedo interactuar? No tiene forma de Están moridos O sea, es nuestro, pero no puedo sacar Nada de ahí todavía Entonces debería fijarme en este únicamente Maybe Este tiene military Outpost, civilian, outpost Industrial Industrial No tengo recursos Veamos Estoy perdiendo territorio, amigos Mucho, mucho Relaciones Dos aliados, un enemigo, seis friendlies Ok, ¿cuál es mi enemigo? Esto es de acá Roar Roar clan Roar clan Estos ¿Qué? ¿Cómo los ataco? Tienen que si dos Pedazos de planeta Y me están destrozando Todo Aquí Mi 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 pueblito Esto es para el manejo de las flotas Ya estás a nivel cuatro ¿Y este por qué no aumenta el nivel? ¿Quién es este? Ah, es que Ok, 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 ok Got it, got it, got it Ya, ya, ya entendí O sea, hay una flota que es gris Que no sube nivel No se puede mover No puedo hacer nada Y luego está esta Que es la mía Que voy haciendo Pero esto tenía más No, esto es el Bueno, no lo que puedo Estos son otros que se están empoderando Hemos Hemos adquirido Algunas nuevas cosas Aquí en la milicia Asaltamos Realmente a lo desconocido Como hicimos hace un año atrás Y con el riesgo De las capacidades No se Ajustan a las circunstancias Nunca me preocupé Por el personal Las personas Siempre son despedidas Pero debo admitirlo Material Material ¿Por qué eso? Eso ha sido una guerra de décadas Han sido probados Sí Ok Cada arma En el barco Está designado Para un propósito En específico Los propósitos Son diferentes aquí Nuestros enemigos Son diferentes Así que necesitamos Algo diferente Y por suerte No es diferente De lo que podemos Ok Nuestras armas funcionan Nuestros shields Funcionan Ellos pueden hacerlo mejor Supongo Bueno Por supuesto Siempre se puede Creo que el doctor Lawrence Ha localizado Algo De su staff Para encontrar nuevas cosas Y mejorarlas Pero Mejorar Pero mejorar Los diseños De los barcos No te ganan La guerra Aunque el barco Este O sea Sea bueno Lo suficientemente bueno Mejorarlo Ok Va a ser más Básicamente Necesitamos Los mejores barcos Del mundo Necesitamos Buenos barcos Rápido Suficientes Y a un precio Razonable Ok Voy a hacer que Lawrence Lawrence La flota De Dabrowski Valiant No Pero no me deja meter Más barcos Creo que no me alcanza En todo caso No 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 me alcanza Portillería Implemento La flota Ah El flota Ok Ok Entonces Está bien Ya está Portillería Y Flagship Portillería Y Flagship Ok Tenemos Bastantes Ahora Antes no tenían Ni una Creo que van Evolucionando Todas Casi que Al mismo Tiempo Ok Sistema Avanzado Tiempo No Sistema Lo Eso no era de estos mans De los amarillitos Ahora estamos en guerra con el clan Ika Ah, yo sé quién es Ika, Ika, Ika ¿Cuál es Ika? Que no sea un monstruo de esos que tienen medio territorio, man Porque yo estoy toda chiquita Ve este, ya se apoderó de todo ¿Y yo? Nada Oh my gosh Les dije que no me dejaran la galaxia a mí O sea, ahora morí ¿Y si le declaro la guerra a estos? Que es friendly ¿Cómo le declaro la guerra a estos de acá? No, su flota Su flota es muy grande Eso no me dejo de ver esto Y esta tienen 34, 21 Nivel 2 O sea, en teoría Debería Debería poder usar esta Y no sé De repente No, men Las unidades de este men Declaran la guerra No me deja declarar la guerra estos ¿Cómo se hace entonces? Quiero pelearle a este Que me quito mi puestecito Pero no me deja ¿Pero cómo los ataco? Quiero atacarlos Es lo que no entiendo ¿Cómo los ataco? O sea, tengo que esperar pacíficamente Que ellos me ataquen Quiero atacarlos ¿Estabas ebrio? Oh my gosh No tienen nada literal aquí No quiero atacarlos N.M. Vamos a ver Si de repente Se pelea conmigo Porque la verdad No sé cómo mandar Mis tropas para allá A que se peleen ¿Qué es eso? O sea No sé cómo atacarlos En serio Me entregué No, no saltes a nada O sea, tengo que esperarme Que ellos vengan a pelearme O sea, simplemente seguir Haciendo mis cosas aquí, Chilex Hasta que ellos deciden atacarme ¿Ves cómo no atacan? Todo se deshuele con guerra Como tiene que ser Sí, 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 sí Yo le voy a seguir dando hasta que alguien me ataque ¿Qué será? ¿Por qué? ¡Hola! Oh my gosh Porque de verdad no sé cómo atacar O sea, mira, ahí se están peleando Es como... ¿Qué es eso? Ok, tengo resources Este planeta creo que no se podía construir nada O sea, no tengo planetas que no puedo literal hacer nada Están ahí como... No, no, no le puedes decir chistes de su mamá Eso es grosero O sea, mira esa No, no, no le puedes decirte ¿Qué? Si yo quisiera controlar esto ¿Cómo hago? Es que ellos son aliados Por eso no puedo declararlo en la guerra ¿Y estos? ¿Qué son? Estos son el enemigo ¿Tienen de enemigos a los que son aliados de nosotros? Seguimos link ¿Cuál es? Este Este está controlando todo el universo Está bonito esto Factor de una agresión por su opinión De verdad me gustaría saber cómo Cómo atacarlo Quiero atacarlos Tengo dos barquitos acá Tengo dos flotas de cincuenta y tantos O noventa y pico de unidades Pero la verdad es que no sé O sea, debería darme como una especie de opción Como de atacarlos Porque o sea, les declaro la guerra Pero no sé atacarlos O sea, me gustaría como caerles de sorpresa Pero no sé cómo hacerlo Así que si ustedes juegan la demo Y pueden entenderle más que yo Que soy un poco aquí lenta Con los juegos acá De estrategia y barquitos Aéreos Espaciales Se los agradecería un montón Por lo pronto Este es el juego Básicamente Es un juego por turnos Donde formas parte de una facción Obviamente la facción de la tierra Tienes que ir controlando Dominios Este Interactuando con los demás Aliados espaciales Corre en cualquier patata No pide mucho Si te fijas No No pide prácticamente nada O sea Está bastante simple Está bastante soft el juego Y básicamente es ir tomando decisiones Y Ir controlando Acarraba Acarraba Aquí arriba te va diciendo la felicidad La energía Y bla 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 Y tienes que ir picoteándole acá O sea Básicamente aquí ya yo tengo Tres flotas Van subiendo de nivel Lo que sí nunca entendí Es cómo atacarlos O sea No sé si es que Tengo que esperar a que ellos Me ataquen a mí Yo ir haciendo mis cosas normales Y ir Esperando a que ellos me ataquen Y cuando me ataquen Pues tener la fuerza No es que no No me deja arrastrar ¿Ves? No me deja sacarlas de ahí O sea Es como que cuando a alguien Se le pegue La gana de atacarme aquí Pues yo tengo mis flotas Y mi poder militar ¿Sabes? Es lo que entendí Por ejemplo Aquí me quedan tres turnos Para yo terminar eso A ver Mira De hecho le declaré la guerra A unos ahí Pero Estos verdecitos Se los comieron No quieren tener diplomacia Ni nada Claro Declaré la guerra Tu peor enemigo Así que nada Ahí lo tienen amiguitos Obviamente no se olviden Como yo Acabo de hacer Que era memié Le di para atrás Y no lo guardé Aunque creo que se guarda Sí, tiene autosave Menos mal Tienen Pegasus De Pegasus Edition Expedition Perdón Tiene una demo Que es totalmente jugable Si se van a la página De la tienda Dándole click Al enlace que tienen allí Se vienen acá A la tienda Fíjate Él tiene acá Todo controlado Yo la verdad No puedo controlar nada Más bien Me quitaron territorios Y si se fijan ahí Solamente teníamos una parte Acá Mira todo esto Está bien Opet Tienes un montón De opciones Tienes muchísimas más Facciones Y eso Pero pues Aquí tienen la demo Si les gustan los juegos Así Del espacio De control Y todas esas cosas Definitivamente le va a gustar Me faltan clases De dominio Definitivamente Me faltan muchas clases